Yo no sé, que tienen tus lindos ojos cuando me miran Me matas con tu mirada, tú me fascinas Déjame ser tu amor, déjame amarte Yo no sé, cómo hacer de mi ilusión una realidad Solo pretendo de ti una oportunidad No me la niegues, no, no me la niegues Ámame, te estoy pidiendo a gritos que me quieras Ámame, que ya no sé vivir de otra manera Ámame, te estoy pidiendo a gritos que me quieras Ámame, que ya no sé vivir de otra manera Yo no sé, que tienen tus lindos ojos cuando me miran Me matas con tu mirada, tú me fascinas Déjame ser tu amor, déjame amarte Yo no sé, cómo hacer de mi ilusión una realidad Solo pretendo de ti una oportunidad No me la niegues, no, no me la niegues Ámame, te estoy pidiendo a gritos que me quieras Ámame, que ya no sé vivir de otra manera Ámame, que ya no sé vivir de otra manera